¿Qué es la producción periurbana y la rural? Donde trabajamos permanentemente tratando de llevar sostenibilidad a los emprendimientos porcinos de ese territorio. Nuestro trabajo en investigación está basado en granjas de productores con base en un convenio con la empresa de LJ Ingeniería de la provincia de Córdoba, con la cual venimos trabajando articuladamente hace un tiempo en la adaptación de instalaciones de bajo costo para productores pequeños y medianos, algunas de ellas móviles, otras fijas, adaptándonos a la realidad de los productores que tenemos en nuestra zona. Nos hemos enfocado últimamente en el desarrollo de una maternidad en cama profunda, que es la última categoría que nos faltaba ensayar y confinar en este sistema de producción de bajo costo. Esa investigación adaptativa nos permite luego generar el proceso de extensión y capacitación, no solo en nuestro territorio, sino en diversos lugares del país, que también está en consonancia con nuestra articulación interinstitucional, tanto a nivel de los estados, en todos sus niveles, municipios, provincias y nación, a través de mesas de acuerdo y proyectos de desarrollo local, vinculación con cooperativas, asociaciones de productores y con un espacio interinstitucional, que es el Centro de Información de Actividades Porcinas, el CIAP, con la participación de ocho universidades nacionales, el INTA y la Universidad de la República de Uruguay. Acompañamos diariamente al productor porcino desde el convencimiento de que el Estado debe brindar las herramientas para que cada uno desarrolle la vida que eligió. Gracias por ver el video.